Los precios de los principales alimentos de la canasta familiar se mantendrán estables durante el primer mes del 2017, según los cálculos hechos por voceros y analistas de la principal central de abastos de Medellín. Algunas frutas, granos y hortalizas mantendrán los mismos precios del 2016 debido a las reservas almacenadas en bodegas. Estamos hablando de la papa, un producto que es básico del mercado familiar, se está cotizando hoy a 1.200 pesos kilo al por mayor, es un producto que se ha manejado bajo una estabilidad relativa durante estos días. Al igual, también tenemos el arroz que se está cotizando la libra a 1.800 pesos la libra. Tenemos la zanahoria que está en un rango entre 500 y 600 pesos. Cabe recordar que debido a la reforma tributaria, todos los productos de la canasta familiar tienen alzas en sus precios que empezarán a aplicar desde febrero. A partir de febrero, de acuerdo al IVA que empieza a regir en algunos productos que hacen parte del mercado, se va a ver afectado el bolsillo de algunos consumidores. Sin embargo, productos como el limón Tahití y el banano tienen precios altos, como también el grupo de cárnicos derivados de lácteos que ya presentan algunas alzas en sus valores.